La iglesia evangélica de Pentecostal de San Carlos, estamos en Balmaceda, 6.250. Felicito a la persona que hizo este trabajo, esto es pura madera, mire la paloma. Miren la persona que hizo esto a mano, se nota ello a mano, hermosa, hermosa. Iglesia evangélica de Pentecostal. Miren. Miren. Que bonito. Que buen gusto. Los felicito. Plaza Palestina, San Carlos. Que feo fumarán. Miren. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.